La proliferación de perros callejeros en Jaral del Progreso se ha vuelto un problema de salud y seguridad ignorado por las autoridades, pues a pesar de las denuncias ciudadanas, no se han realizado campañas de esterilización ni recolección de los animales en situación de calle. Sergio Ramírez comentó que desde hace unos meses ha notado una alta reproducción de perros en las calles por la falta de campañas de esterilización y por la falta de conciencia de las personas que no esterilizan a sus mascotas y luego las abandonan, provocando que se vuelvan agresivos y ataquen a las personas. De un día para otro ya amanecen los cachorros, que los van ahí a dejar. Ahí hay un grupo de personas que se preocupa, es mi hermana y mis sobrinas, y las canalizan al torneo del gobierno para que los esterilicen y para que les den los cuidados. Pero hay lugares donde son muy agresivos, andan en situación de calle los perros y le ladran a todo mundo, los de las motos, por el ruido. Pasan las bicicletas, pasan caminando y han mordido a varios. Pero les repito, tenemos amistades en todo caral. De la misma manera, el ciudadano comentó que hay grupos de personas que están organizándose para rescatar a estos animales y esterilizarlos, sin embargo, en estos momentos no se han dado abasto por la cantidad de perros que se encuentran en las calles. Asimismo, comentó que el cambio de la administración municipal detuvo el trabajo que se venía haciendo entre los ciudadanos, pero ya se han reunido con las nuevas autoridades y esperan que las esterilizaciones se reactiven pronto y se ejecute un plan del alcalde para crear un espacio para atender a estos animales. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.